julio fue el segundo mes más caluroso de la historia según datos publicados este jueves por copernicus del programa europeo de observación de la tierra la temperatura del aire alcanzó una media de casi 17 grados centígrados sin embargo el margen con julio de 2023 el mes más caluroso registrado hasta ahora es de 4 centésimas el mes pasado sin embargo destacó por otros récords estos indicios ponen fin a un ciclo de 13 récords mensuales consecutivos de temperatura que comenzaron en junio del año pasado pero para los climatólogos de copernicus el margen entre los datos observados entre 2023 y 2024 es tan estrecho que el contexto global de calentamiento es idéntico las consecuencias del réchauffamiento climático no han comenzado al principio de esta serie hace un cierto año que observamos y la fin de esta serie de récords en europa fueron principalmente el sur y el este del continente las zonas que experimentaron las mayores anomalías de temperatura en julio por el contrario el oeste europeo experimentó temperaturas medias o incluso ligeramente inferiores acompañadas de lluvia